Hoy es malos pensamientos No esperamos a que se mejore porque está en la línea José Luis Berriel Hola, 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 Petinati ¿Cómo estás? Bueno, el lunes de tarde estaba mucho mejor que ahora ¿Vos sos José Luis Berriel, el guardia de seguridad que se tiró sobre la mujer y su hija pequeña para protegerlas? Sí, por supuesto, por supuesto Mirá, disculpame, pero vos sabés que entre la plata y la vida no llevo la vida Y bueno, y está José Luis, intuían, la policía dice que algo jodido iba a pasar que sabían que algo grande estaba por pasar ¿Ustedes como guardias de seguridad de una empresa les informan, cuidado que no vienen informando del Ministerio del Interior o de la policía que algo está por pasar, algo grande ¿O van a trabajar todos los días como si nada? No, no, tenemos nexo en la policía y la empresa, ¿no? Pero, bueno, evidentemente la investigación de la policía le pasa a las empresas y bueno, está, con cuidado que vamos a hacer tres tipos afuera y dos adentro contra diez, tirándonos diez, tres siniestras, ¿no? José Luis, ¿cuál es la otra manera de pensar, José Luis? ¿Qué manera de pensar tenías antes y cuál tenés ahora? Claro, te digo, salir y pensaba que iba a volver Claro, que era un trabajo más y que ibas a tener un día de trabajo más como cualquier mortal cuando sale a trabajar pero ahora con lo que te ha sucedido, pensás que... Ahora salgo y no sé si entro a trabajar porque de repente me arrepiñan en el ONU, ¿me entendés? Lamentablemente esto ha salido al carajo Ya te digo una cosa Yo te digo la verdad, he escuchado tu comentario y la verdad, la verdad digo, con penas o sea, no importa sacar al ministro Bonomi No, no No importa qué, perdón, que no te entendí No importa sacar al ministro Bonomi No, no, eso es un nombre nomás Pero las leyes tienen que ser más rudas tienen que ser más castigables Drásticas ¿Eh? Drásticas Drásticas, ahí está, drásticas porque, te digo la verdad, está muy blanda porque eso de perder perdón y para las casas la verdad, la verdad Bueno, José Luis, vos estuviste 30 años en la policía Nos vamos 30 años para atrás Vos sentís que la sociedad está más violenta y que más allá de que la sociedad esté más violenta el violento o el delincuente hoy en día se mofa de la autoridad ¿Se ríe de la autoridad como antes le tenía respeto o temor? ¿Hoy se ríe de la autoridad el delincuente? Por supuesto Se fuman y se toman algo y son un puesto para arriba No, no Digo, antes estaba eso pero antes tenían códigos ¿Ves? Porque un delincuente no robaban el barrio y se iba para el otro barrio un delincuente no rapiñaba a un policía y él hizo un blanco fácil con el arma José Luis ¿Ves? ¿Ves? Contame qué sucedió el día del tiroteo ¿Vos estabas en la calle o estabas adentro del local? En la puerta del local o sea mirando hacia la calle Dice que ahí está la vereda de Sancha Sí En la avenida Libertador Sí Y el otro compañero estaba en el camión en la puerta del camión Entonces estábamos mirándolo a los dos Sí Uno para adelante y otro para atrás Y después había una fila allí del cajero pegado en el banco y ahí casualmente estaba esa señora y la chiquita ¿Lo ves? Y entonces cuando siento el ruido de impactos y siento que me impactan en la cabeza ¿Te impactó una bala en la cabeza? Sí, sí, sí Me arrozó dos o tres balas me arrozaron me cosieron en la cabeza Digo parezco un mapa Y bueno y salí corriendo atrás de de la gente y tirando por la escopeta Dice que yo tengo una una doce ahí y me dan proseguro y cuando 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 la niña y la y la madre metían al piso yo metí arriba arriba de ella para pues yo tenía chaleco viste y bueno y iban por mí ¿no? eh cuando viste que que terminaron los impactos sonido de impacto esos esos impactos que podrían haber durado segundos son una eternidad para vos totalmente 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 porque no sabes cuándo van a terminar y no sabes eh cuán cuán herido estabas en ese momento ¿verdad? te juro te juro que en la cabeza en la cabeza eh veía sangre 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 digo pero yo digo pero yo te viendo razonando y pero digo a ver la cabeza es 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 lo más importante del cuerpo humano ¿no? y o sea el corazón o sea el corazón y la cabeza no entendías no entendías cómo estaba sangrando en el cráneo en la cabeza y razonabas y podías pensar y actuar ahí está no sabías no sabías que que te habían herido claro 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 y a pesar yo quiero que reflexionemos todos vos estabas pensando esto mientras te sangraba la cabeza y lo que atinaste a hacer es proteger a a una mujer y a su hija y eso es eh eso es eh eso es de héroe eso es de valiente de héroe de no, no es de buena gente es de sentido común es de buena gente es de valores José Luis ¿cuántos impactos de bala tuviste en el cuerpo? a ver eh dos en la pierna izquierda en el murro y en la patarilla eh en la mano izquierda que me amputaron medio dedo te amputaron medio dedo atención con esto eh te amputaron o sea que tu vida eh obviamente vas a festejar un cumpleaños todos los no sé qué fecha fue eh no recuerdo el 3 de septiembre pero como que tu vida ha cambiado ¿no? cada vez que te mires la mano vas a recordar lo violento que es el país donde vivís y después eh un par de un par de razones en la cabeza gracias a Dios eh que no no fue nada grave y después al lado derecho en la cadera eh pero no rompió hueso ¿no? y después de los 5 tiros te incorporaste sin ser el dedo me rompió el hueso después en el pie en la cadera y en la cabeza no rompieron hueso o sea pasaron en la carne ¿viste? sí y no arterias y nada grave pero pero tanto no sea malo José Luis eh después que viste que los impactos de bala terminaron ¿te incorporaste? no 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 quedé en el piso ahí llegó la policía llegó eh como es estudiante de medicina me me acostaron me 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 llegaron la ambulancia y de ahí no pude pararme más o sea estoy en el CTI acá y muerto ¿sabes algo más de esa mujer a la que protegiste con su hija? ni idea ni idea la verdad ni idea que genera y vos sabés que ella me preguntó señor señor dije ¿dónde está herido? porque por supuesto terminado sí el impacto ella se preocupó por mí y bueno y y sabés una cosa que 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 me preguntó por mí y dice señor dice ¿dónde está herido? y yo no podía hablar porque no me salía la palabra la verdad no me salía la palabra no razonaba y todo pero y no le pude preguntar el nombre que estaba por supuesto la policía me habrá preguntado pero yo no no tuve diálogo con ella José Luis me imagino que temiste por tu vida ¿no? en el momento en que pasó todo eso y luego también o sea recién ahora sabés que estás a salvo sí no no cuando subí en la ambulancia por supuesto y cuando llegué al banco seguro evaluaron ahí no no es 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 bastante intacto pero no 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 aparentemente no no hay acedia una lesión vamos a hacer estudios y hasta el día de hoy siguen haciendo estudios claro José Luis me imagino el momento en que te encontraste con tu señora ¿no? o con tu hijo tenés un hijo ¿tenés un hijo de cuántos años? 25 y es policía y mi señora también es policía y vos sabés que cuando estaba baleado allí en la calle pedí el teléfono hasta mudando y la llamé a ella le digo mira estoy baleado quédate tranquila el sistema tía que venga suave porque yo vivo en agua corriente ¿entendés? en Canelones como 60 kilómetros de acá del centro y digo vení suave que yo estoy atendido y bueno está y hasta el día de hoy están viviendo el centro y te está ahora fuiste policía durante 30 años trabajás como guardia de seguridad sucedió lo que sucedió el 3 de septiembre y tenés una esposa que es policía y un hijo que es policía esto me imagino que debe haber o va a dar lugar a una charla familiar de ¿qué hacemos? no, no digo ¿qué hago? porque la verdad yo estoy retirado y mal 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 o bien voy a estar con mi jubilación un poquito más un poquito menos está y este muchacho digo Matías digo con Leurie que creo que voy a ser abuelo ahora en marzo en marzo voy a ser abuelo por eso yo me acordaba digo le tiroteo digo conceseré a mi nieta conceseré a mi nieta y bueno está José Luis estás muy emocionado y deben pasar muchísimas cosas por por tu mente desde el lunes y claro pero yo trato de ser mente positiva claro pero ¿qué mente positiva podés tener con una realidad como esta que es un panorama trágico para quienes deben cuidarnos porque vuelvo a hacer hincapié en eso tenés una mujer que es policía y un hijo que es policía que va a ser papá en marzo como decís vos es demasiado arriesgado y bueno sí pero y lamentablemente no 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 hay no hay oportunidades laborables ¿entendés? laborales sí sí pero a veces yo le inculqué a el mío y el trabajo pero y el estudio pero él lo quiso estudiar más y con el tercer año del liceo entramos en la policía es un es un empleo más o menos hay los sueldos públicos un poco bajos pero bueno y vemos que chance hay José Luis ¿vos crees en Dios? mira yo digo que soy ateo pero a veces digo al Dios mío pero no no creo creo yo en mí creo en mí y y pienso que si hubiera creído en Dios esta era una segunda oportunidad José Luis viviste un momento desgarrador y esto pasa todos los días no sos el único me imagino que al trabajar como guardia de seguridad de estas cosas te enterás todos los días de algún compañero de algún conocido o de algún ex compañero de la policía que vive en situaciones el Agustín el Agustín Silva el policía que mataron en progreso hace unos veces era compañero mío se bajó de una moto con la señora y ella corrió para atrás y lo que pillaron allí estaba en actividad el cual de su vida que mataron ahí en el 32 en el el hace dos años era tío de mi lugar de retirado policial salió bueno te dejo porque acá no no dejan hablar más bien José Luis te mandamos un gran abrazo pero no te lo mando yo te lo manda todo el país te felicitamos por tu valentía y por tu honestidad y esperemos que te recuperes pronto gracias chau gran abrazo hoy es malos pensamientos adiós adiós